chaco el dios mucha gente lo ama fifa 20 me acuerdo su carta que tenía creo que tenía cinco verdad mala o no recuerdo bien pero parecía rollo azar y se vino el hermano chico y los amo chaco bienvenido como están espero les haya gustado la review de gathwaite y bueno ahora vamos con este no seguramente se venga en un rato suso así que deja tu like chaco deja tu like deja tu like chaco vamos a quedar ese richardson que se ve una carta muy pero muy interesante habrá que probarlo vamos a ver qué tal este richardson vamos a ver sus estadísticas y a ver qué tal van o esta carta interesantísima richardson no tiene mejor relato del mundo que ya lo he visto así que hay que checar ese richardson chaco vamos a ver las estadísticas de nuestro amigo richardson decime en los comentarios si le gustaría cada review de suso que creo que es la gente que la gente le interesa más porque el otro es muy parecido a llevar molenco no es el richardson es una carta muy interesante que tendría menos tiro que bradway que el mismo que acabo de decir el holandés pero es richardson un jugador diferente que tiene 5 de prenda mala 4 skills 181 de altura no es tan alto pero hay que ver su detalle elevado medio derecho el causa richardson 94 selección 90 de sprint nada más de esos 4 puntos de velocidad diferencial con el sprint el tiro tiene 89 de remate pero fuerza de tiro 93 tiene elevado medio así que posición de ataque 93 no tiene efecto eso no me gusta mucho no tiene casi nada de pase y pase corto 87 lo mejor regate 84 balance que es un ñe agilio 88 que bueno un poco subir 93 regate y 89 de compostura ojalá que gane si este tipo gana va a ser una bestia con tiro de balón 91 hay que pegarlo por supuesto 91 de salto y 91 de cabezazo no es tan alto pero hay que chequearlo buena energía 88 no tiene tanta fuerza pero hay que ver el boy type buena agresividad y cabezazo potente vamos a ver qué tal este este amigo richardson que sea una carta como digo interesantísima y si es que son nuevos de este canal por supuesto también les invito a que se suscriban chaco que van a tener todo el contenido por aquí dejen su like suscriban a este canal si es que no lo están decime en los comentarios que opinan ustedes sobre este richardson que sea una muy pero muy buena carta y hay que chequear por supuesto algunas cositas lo importante hay que ver su como gira no porque tiene poca agilidad poco balance hay que probarlo chaco muy muy interesante este richardson vamos a decir mejor que un cristiano normal por supuesto y bueno vamos a ver ese richardson que es una carta muy pero muy interesante también mejor que ya molenco y nuestro amigo gato white hay que ver qué tal un rico ufff buen gol ahí a richardson buen gol chaco empezamos empatando el partido con gol de richardson ahí le rompimos la cintura oye buen gol golazo Giants wow imaginación hay puraae nos cachamos vamos el posicionamiento ha sido muy bueno, ¿lo han visto? ¿han visto el posicionamiento o no? que rico, te caché concha de tu que tirazo, el tiro siempre está encantando, que tirazo tiene, la movilidad también no está tan mal, es muy parecido a Fgatwick quizás Fgatwick se puede mover un poco mejor, pero bastante bien este Richarlison, muy buen gol ahí pero nada, es con que Richarlison le pegaba, era gol, estoy seguro, si Richarlison le pegaba al arco, era gol, lo siento ya más pero Richarlison es sugebiu, Richarlison, ¡CHARLISON! como patea, ¿no? vaya potencia que tiene, golazo de Richarlison, vamos, muy bien Richarlison, buen gol ahí, venga, va ¡CHARLISON! qué golazo ahí, eh, ¿dónde entró ese balón? ni yo sé dónde he entrado qué buen gol de Richarlison ahí, haciendo el pollito pío, qué buen gol, ¡vamos! qué bien se posicionó ahí, ah, qué bien, el control fue perfecto, qué buen control de balón, me encantó el control ahí qué buen gol de Richarlison, tiro colocado que tiene 70, algo así creo, y buen gol ahí, ah olá, 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 el tipo está acá, o abusivo qué rico, puta, qué golazo, el tipo se ve exactamente bien, qué rico gola, el pollito pío, 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 el pollito pío vamos a ir probándolo, pero es que en verdad es una bestia, una bestia y ese pase sí fue malo, así el pase es muy normal, te da Bueno, hay que seguir jugándolo Puta, el tipo abusivo Tiene un tirazo Pero maldito Un tirazo Qué gobrazo de Ray Charlison Buena movilidad Y pum, pum, mierda Qué golazo Este tipo es una bestia Una bestia Qué gol, me movió el portero Es que el tiro es imparable Es un poco raro Se supone que llevas tiro Pero ese patea mejor Matea mucho mejor Con la azura sí Me ha fallado algunas Eso sí Pero qué bueno ese tipo Qué bueno es Mata Mata Oh, la azura Me falló Bueno Es que el tipo tiene un No te la va a fallar Charly Es demasiado Es demasiado bueno Es demasiado bueno Muy buena carta Tirazo Tiene un muy completo como delantero O sea, la que va a tener La va a meter Y fue Si mejora lo que va a hacer Ojalá Ojalá que mejore Soy fan de esa carta Ojalá que mejore Chaco Hola Soy Vamos Chaco Conclusiones De este Charly Hay que decir Cosas muy importantes Está muy caro Sí, es cierto 85-87 Es lo que pide Seguramente En el icono Una plantilla de icono Yo lo que sí les puedo decir Es que si necesitan Un delantero Y tienen pagado Una plantilla de 87 Yo sí lo haría Este Rey Charly También sabiendo Que está Mbappé Está Mbappé Chaco No se olviden de eso Importantísimo Es una plantilla de Mbappé Que obviamente Mbappé Es mil veces mejor Que un Rey Charly Pero bueno Si es que no quieres Por Mbappé Porque te parece muy caro Y todo eso Yo creo que es una Muy buena opción Este Rey Charly Opinión mía Por supuesto que sí Muy bueno Chaco En la velocidad Bastante buena El tiro bestial Movilidad Quizás Es mejor de lo que parece Por lo menos Estadísticamente Físicamente También no es No lo sentí tan fuerte Como una Un cantonado O algo por decirlo Pero sí es fuerte Por supuesto Muy buena carta Mejor que Bradway Para mí sí es mejor Que Bradway Aunque Bradway Seguramente lo pueda sentir Mejor en movimientos Este Rey Charly Tiene el pego Seguramente La sincopia De la mala Y por eso tira tan bien Aunque obviamente Bradway mejor de juego Por supuesto Velocidad de Rey Charly Son una velocidad Bastante pero Bastante buena Vamos a ponerle Su elite 2 Muy rápido Este Rey Charly Son Quizás el boy También no le ayuda Bastante Pero bastante rápido Comparándolo con Cristiano Ronaldo Que justo me estaba olvidando Yo creo que entre el normal Y este Yo creo que este Rey Charly Son sí puede ser un poco mejor Pero son muy parecidos En verdad O sea Si es que Cristiano Te sigue rindiendo muy bien Que está precio media Cristiano ahorita mismo Yo me quedaría con Cristiano Pero sabiendo que este Acá no es seguro Que mejor Es la Premier La Premier puede pasar Cualquier cosa Y seguramente Con quien más Cristiano Pott Seguramente si es Te puede rendir muy bien Yo no cambiar Por ahí me preguntaron Bradway o Cristiano Pott Yo me quedaría con Cristiano Pott Por las 5 Es que es también Y la altura que tiene el bicho Este Rey Charly Son también gana bastante En cabezazo No me tiene un gol Pero gana bastante Ya ahora sí La velocidad le va a poner El elite 2 Muy buena velocidad El tiro paseo 87 Es un elite 1 En verdad Es demasiado potente El tiro de Rey Charly Son Muy bueno En verdad Con la suda no metí tantas Pero tengo que decir Que con la leche Es una brutalidad El paseo 2 O sea Paseo muy normal En movimientos El Boita no le ayuda mucho Como digo Bradway se mueve mejor Pero lo que sí Tengo que destacar De este Rey Charly Son es el control De balón y el posicionamiento Que justo nos pasamos Hace un rato Posiciona bastante bien El balón Su animación es muy buena Yo le voy a poner el elite 3 Pero le pago en el elite 2 Tranquilamente Igual que Bradway Físicamente Cabecea y defiende más Cabecea Y salta bastante bien No le puedo poner el elite 1 Vamos a poner el elite 2 ¿Por qué? Porque obviamente Le falta un poco de altura Un 83 Estaría perfecto Le falta un poco más de salto Un poco más de energía Y un poco más de fuerza No es perfecto Pero Te va a rendir muy bien Muy buena carta Es el Rey Charly Son seguramente Con carta de la Premier Yo Un daca De 200k Me quedaría con daca Porque es un SLC Que cuesta 300k Sin monedas Obviamente Digo Este es el que hacerlo Pero Obviamente sin monedas ¿No? No Perdón ¿Cómo? No ¿Qué estoy hablando? Cuesta 300k Si tienes Si no tienes media ¿No? 300k Si no tienes medias Obviamente Si tienes dinero Cómprate un daca Que es más rápido Seguramente Puede ganar un poco más En cabezazo ¿Quién sabe? Bastante buenos los dos Pero seguramente Me quedaría Con una carta trans Que es daca Y pensando que Este tipo No es un SLC Igual es el Barney O sea Es un equipo Muy normalete Pero Dícenme en los comentarios ¿Qué opinan ustedes? Muy buena carta Este Rey Charly Son me encantó Si mejor es un Elite O sea Si fuera una mejora segura No es una mejora segura Todo puede pasar Así que vamos a ponerle Su Elite Que es bastante bestia Este Rey Charly Son Mejor que Bradway Para mí Rey Charly Son es mejor Que Martin Bradway Pero eso va a estar Están revios Suscríbanse a este canal Si es que no lo están Cuídense mucho amigos Si quieren revivir su uso Avísenme por favor Que el Papitas Está tope Los quiero chaco Adiós